Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que estén bien. Pues acá estamos ya a disfrutar del dios de almuerzo, después de que se realizó la boda. Les voy a decir que se va a disfrutar de esta deliciosa comidita también. Y pues esperamos que se la hayan pasado bien. Pues ahí está Sonia también apoyándonos. Y gracias a ustedes también de que nos apoyaron. Siempre cuando nos necesitamos siempre nos echan la mano. Así que muchas gracias a ustedes también por su apoyo. Y así es, ahí está Sonia, a ver. Hola amigos, pues salud y bendiciones, ¿verdad? Pues me apoyan este video más. Me apoyan a Elenita, ¿verdad? Y a Boris. Así es. Bueno, ahí están ya sirviendo. Y gracias a ustedes ahí por apoyarnos también. Yo los bendiga a cada uno, ¿verdad? Los que van a ver este video, bendiciones. Y que Dios déjame bendiciones por el apoyo que le han dado a mi grupo, pues. Para el video de Guatemala. Y que Dios déjame bendiciones por ellos, así que. Así es. Saludes para todos, así que están aquí a doceos. Y bueno, ¿está? Así está, miren ustedes, así que quedó deliciosa la comida también. Y pues, ahí está también Magalí también ayudándonos también. Ahí está, miren, ¿qué tal Magalí? Hola amigos. A ver, que estamos ya terminando de colocar las pesetas para llevar a la mesa. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Jonathan, dame la mano, Jonathan, dame la mano, ¿cómo estamos? Ahí anda Jonathan, ahí miren, pues acá estamos todos reunidos también. Perdón, ahí también me disculpa. Ahí está la Hegy, miren. Así es, ahí sí que vamos a ayudar acá todos también para empezar a repartir también la comida, pues para que salga buenísimo, pues, la comida pues quedó delicioso, quedó para chuparse los dedos. Pues acá las personas nos acompañaron en este momento muy feliz también. Yo lo voy a llevar y se lo poniendo. Sí, qué alegría la verdad, qué alegría. Sí, de veras. Ahorita es el momento donde uno se va para allá, se viene para acá, parece trombo. Que lo llevan para allá, que lo llevan para allá, que le piden esta cosa y viene. Pero es normal, ¿no? Que todo es normal. La fiesta sí es. Es una fiesta, sí es, muchachas. Sí, pues está bien. Qué alegría también, allá van las chicas también a repartir la comida. Aquí voy. Eso. Aquí voy. Bye. Y allá van las chicas, ya están. A repartir la comida, porque ya es hora también de almorzar. Va que sí, hay que comer, va, Jonathan. Sí, a ver. Sí, pues. Ah, ahí está el fresco. Hola. Ya nos ayuda a dirigir un poquito del Jonathan, miren. Y ahí está el fresco. Ahí está el Jonathan. Ahí miren. ¿Cuánto tiempo si verte, tal? Ya no me visitaba, va. Hasta ahora no entramos, mira, tal. Eso es lo que hace fuerte calor, amable. Ya, de vera. Fuerte calor. Está dolor de cabeza, siente un poco, fíjate. Es por el sol, fíjate. Porque siente el dolorcito de cabeza que... Buscando comida para mi nena. Ah, ah, la Nati. Ajá. Ay, sí. Sí, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Vean, chicos. Abreme los puentes. Vaya, abre. Pasada, Aylin. Están un poquito malas de la gripa. ¿Ah, sí? Aceptando eso, ¿no? Sí. Está pegando duro. Sí, en la mesa. Ahí está la Marielita, miren la Marielita, están ayudándonos. Eso, Marielita. Está bien, con cuidado ahí todo el espacio. Ahí está, va. Entonces ya vamos a disfrutar de la deliciosa comida también. Porque ya es hora. Vaya. ¿Le ayudo o no? Vaya, gracias Rosita. Va, muchas gracias Rosita. ¿Ah, a comer? Ahí está la Rosita, miren. Bueno, entonces ahí sí que va a quedar. Ya quedó de rechupete la comida, sinceramente ya quedó de rechupete. Todos vamos a disfrutar de un delicioso almuerzo. Después de la ceremonia de Anita y Boris. Y pues esperamos de que se la hayan pasado bien todo. Y pues así que... Qué alegría. La verdad, qué alegría. Qué gran felicidad de estar acá todos reunidos también. Y gracias a todas las personas también que apoyaron. El principal, la madrina de bodas de Lenita y Boris. Y Nové y Toñita. Pues gracias a Dios que se realizó todo esto. Y pues ya... Me acuerdo, nos decíamos que sí faltaba dos meses. Después como pasaron los días, faltaba un mes. Y pues gracias a Dios. Se llegó la fecha y pues se realizó la boda. Y pues ahí sí que gracias a todos también por vernos. Y pues ahí estamos, miren. Ahí está Rosita también apoyándonos a repartir la comida, miren. Ahí están todas las chicas también ya. A ayudar para repartir. Porque ahí sí que ya es hora de disfrutar del almuerzo también. Porque ya es hora. Ahí están John. Ahí van las chicas también, miren. Ahí van las chicas ya. Unas van a ir a repartir lo que es el fresco. Otras van a ir a repartir la comida. Voy a ir a acompañar acá a Rosita. Voy a ir acá también. Para ver que... Cómo estamos también acá. ¿Puedes pasar a la mesa, Shelly? Ah, va. Bye, está bien. Acá están otra vez, miren. Así es. Pues allá está Rosita. También ya vamos repartiendo lo que es la comidita. Pues que se lo disfruten también. Ahí está, miren. Ahí está. Ahí está la Rosita, miren. Allá voy a empezar. Vamos a dar allá también. Está bien. Ahí está, miren. Está un poquito fuerte el calor, ¿verdad? Ah. Este ya está corriendo un poquito de agua. Sí. Ah, sí. Se siente fuerte el calor. Sí. Solo que como que le está afectando un poquito la gripe también. Duelas. Ah, sí. Está duro, me está duro. Ah, sí, está duro. Es muy durísimo. Pero aquí estamos, miren, dándole. Estamos vivos. Aquí estamos vivos, firmes y de pie. ¿Cómo es la palabra de rodiente, Dios y de pie del mundo? Algo así es, ¿verdad? Ah, así es. Acá estamos, dándole con todo también. ¿Qué es lo van a ver? ¿Cabal? Está en la cara de la... Así es. Ah, sí, muy feliz, es una alegría. Me acuerdo cuando decíamos de que hacía falta dos meses, decíamos. Exacto. Faltan dos meses, decíamos. Ya, pues. Cuando la forma pedí faltaba un, cuatro, cinco o dos años, ¿no? Pues cuando venimos por primera vez, como un año y medio que venimos por primera vez, nos dije a Elena, yo voy a venir a casarlos a ustedes. Ah, sí, gracias a Dios, miren. Se cumplió. Y el próximo será Canche. A ver qué dice Dios. ¿Pero todavía falta mucho? Sí, falta todavía mucho. Ay, nos avisa Canche, porque ahí sí. Vaya, está bien. ¿Tú quieres hacer doble nudo? Ay, joderla. Vaya, ahí estamos, ahí. ¿Tú estás acá? Ajá. Y pues me acordé cuando decían, dos meses faltan, decían. Dos meses faltan para ahora. Después, un mes, 15 días. Después, ya al día siguiente, ¡pah! No, nosotros venía donde estaban haciendo los adornos de lengua. Los preparativos. Ah, sí. No será que el sábado se casa luego y como, yo no me acordé si no, no sabíamos que hoy era la fecha. Pensamos que era el sábado anterior cuando estaban haciendo los adornos. Sí, así es. ¿Tú quieres usar mi agenda si era hoy o era antes? Ajá, pues eso cuando se empezaba a preparar, que son las palomitas esas de que formo corazón. Va, es una noche como ese tipo, nueve y media de la noche. Entonces, vine a dibujar el molde, dibujé el molde y lo recortamos, lo dejé recortado yo y lo dejé para molde el día siguiente para empezar a sacar a los demás. Y así fue como se logró fabricar lo que son las palomitas para la boda. Está muy bonita. Sí, entonces ahí están las chicas también. ¿Tú sabes lo que hicieron ahí? Sí, mira, ahí nos dimos lo mejor de nosotros para que se mirara un poquito alegre. Y ahí estamos, ahí están las chicas también ya. Así es, ahorita le van a traer su fresco. Ahí también van a venir su comidita también. Muchas gracias. Así es y que lo disfruten y pues desde ya buen provecho a todos. Así es y pues allá está también mi mamá, mira. Por acá está. Aquí está mi mamá también, mire. ¿Qué tal mamá, calidad? ¿Todo bien? Sí, feliz. Eso, está bien. Ahí está su comidita y ahí está le van a dar su fresco también. Buen provecho. Ahí está el angelito, mire. Sí, ahí está el gordito. Y ahí está mi tía también, ¿qué tal tía? ¿Qué tal tía? Ah, no, hombre, guapísimo. Está aquí, gracias a Dios, vamos a disfrutar. Eso. Y gracias por disfrutarme. Gracias a usted tía de que viene acá, pues, gracias por acompañarnos. Ya, tía. Y buen provecho, pues, tía. Gracias. Bueno, entonces, así que esperamos ahí que todo se la pase. De maravilla también, acá todos presentes. Entonces, así fue como quedó todo, también por acá, mire. Y la verdad, pues, ahí sí que se dio lo mejor de cada uno de nosotros para que, pues, se mirara un poco alegre. Así es como quedó toda la decoración y así. Entonces, ahí está, bueno, todo. Gracias.